Con todo cariño, por el 3 de diciembre, para Javier Villarroel, para que bailes con tu cumpleaños, vamos Mazalena Aima a bailar. El reloj marca las doce horas, ahora propicia para saludarte, el reloj marca las doce horas, ahora propicia para saludarte, ahora propicia para abrazarte, por el día de mi santo. Ahora propicia para abrazarte, el reloj marca las doce horas, ahora propicia para saludarte, el reloj marca las doce horas, ahora propicia para saludarte, ahora propicia para abrazarte, por el día de mi santo. Ahora propicia para abrazarte, el reloj marca las doce horas, ahora propicia para saludarte, nosotros somos los canchinos, hemos venido para cantarte. Nosotros somos los canchinos, hemos venido para cantarte, hemos traído un ramilliste, un ramilliste de canciones, para cantarte por tu cumpleaños, en este día tan dichoso. Con todo cariño, para Manuel Villarroel, por su cumpleaños, el 25 de diciembre, y darle con su señora esposa, la señora Miriam Condor, y salud con ellos. Ahora propicia para abrazarte, el reloj marca las doce horas, ahora propicia para saludarte, ahora propicia para abrazarte, por el día de mi santo. Ahora propicia para abrazarte, por el día de mi santo. Nosotros somos los canchinos, hemos venido para cantarte, nosotros somos los canchinos, hemos venido para cantarte. Hemos traído un ramillete, un ramillete de canciones, para cantarte por tu cumpleaños, en este día tan dichoso. Ahora con gusto. Ahora con gusto. Música 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 Música